hoy es el 3 de julio pero comenzamos a celebrar el 4 de julio y nos venimos a pescar un rato, así es que vamos a pescar, vamos a ver que cosa podemos agarrar vamos a usar hoy plásticos y vamos a hacer la primera, a poner el plástico le medimos, es de esta manera que pescamos para ves ok, este está listo, vamos a tirar a ver que cosa podemos agarrar así es que ya saben, vamos a pescar, a ver que cosa encontramos aquí, algún bonito ves tal vez es un lago que tiene ves y grandecitos, lo vamos a probar pero les recuerdo que no se olviden de poner el like a mis videos suscríbanse, compartanlo si quieren y vamos a seguir haciendo videos y cada día vamos a ir aprendiendo un poquito más y haciendo cosas mejores para cada uno de nosotros que nos gusta la pesca y para el que no le guste también, pues de vez en cuando ver un video porque no, así es que nos vemos en un rato es un pequeño, es un pequeño, es un pequeño, es un pequeño, es un pequeño oh, viene muy rápido ok, tengo que ir aquí el primero hey, espera, tranquilo te vas a lastimar no se sentía mucho porque es muy pequeño pero, ok, pero ya llegó uno, así es que esperemos que haya más pero queremos más grandes este es muy pequeño pero son bonitos estos ves ok, vamos a regresarlo y vamos a seguir pescando porque mi amigo ya me está hablando ok, así es que nos vemos más tarde ok, así es que nos vemos más tarde yeah, bluebill same size same size no big ok, otro más otro pequeño bluebill ok, así es que vamos a seguir buscando más cambiamos de bait, ahora estamos usando lumblis ��라고요 bueno, vamos a driver bueno, esa es lluvia es lluvia quiero decir es lluvia sí es lluvia ya, soy el único no, el hijo era lluvia esta lluvia claro ladrx quiero estar lluvia es lluvia ¿o сол花 d' allí ayuda a todos que ok, hasta luego ¿Qué es eso? sí sí otro más, mi amigo anda pescando de aquel lado me está gritando red oh quiere jala es un poco mejor este aquí hay otro más casi es parecido con el otro oh no esta bonita otro más ok, vamos a seguir tirando a ver si acatamos más vamos a buscar un grande que esté más grande ok ok, vamos a seguir usando el mismo plástico lo volvemos a arreglar ese lugar creo que está roto de aquí vamos a ver vamos a seguir tirando otra más sigamos por más vamos a buscar más a mi amigo le rompieron su este algo pasó con su gancho y este ya se regresó a su casa a arreglarlo yo voy a seguir pescando aquí a ver encontramos otro por acá voy a esperar un poquito más tarde luego voy a moverme un poquito más al lado mi lado derecho porque hay mucho calor para allá y no quiero irme allá pero tengo este otro no si me tocó por ahí me cansó mordé un poquito pero no no se atoró cuando quieren empiezan a pescar empiezan a picar perdón a morder ok ok no quiso esta vez miren 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 pues esto es de seguir intentando ahora hay hay que caiga un poquito y lo traigo solamente es jalar un poquito dejarlo caer otro poquito dejarlo caer y esto es lo que hago lo repito esto nada más y ya hace un rato estaba usando un plástico diferente verdecito o gris algo así no ninguno me mordió y ahorita agarré este un rojo plástico de color rojo luego ya agarré tres ok vamos a seguir pescando nada 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 pescadito nada pescadito mano uno más ok nada pero pues sabemos que hay más sigámoslo buscando otra vez dejarlo caer un poquito atraerlo jalarlo jalarlo dejarlo caer y otra vez lo mismo repetir solamente esto nada más cuando no le pongo peso eso lo puedo dejar un poquito más puedo venir un poquito más despacio pero como le puse un poquito de peso allá baja más rápido entonces tengo que jalar más pronto no quiero también que se me esconda abajo en el bosque y no lo mire entonces si lo jalo dejo caer jalarlo caer jalarlo y caer y no me canso de hacer eso otra vez un poquito más del lado izquierdo y así vamos a seguir buscando pequeño ya es un poquito bigger ok otro más un poquito más grande robert wow se quedó bien atorado es un poquito más grande este no mucho pero muy bonito está bien segundo parece que ya empezaron a picar no querían estaba yo haciendo con otro con otro tipo de plástico y no querían pero hoy llegaron ok veamos por otro ok adiós y llama a tu mamá a tu abuelo o a tu abuela uno de ellos vamos a ver si podemos arreglar este este plástico otra vez mucha basura ok esa es la manera que estamos que estoy pescando ahorita más tarde voy a implementar un poco este lombriz vivo pero este ahorita con plástico vamos a ver qué pasa ok esto es el arreglo que tenemos y vayamos por otro un poquito más lejos pero casi la misma casi el mismo lugar vamos a ver qué pasa ok no 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 es bluegill creo sí bluegill es un poco más 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 no es tan malo pero sí, es un poco más grande son chuncas otro más sí para ese hombre ese puede ser el hombre que he caído es el mismo tamaño oh no no espera no quiero para este niño espero que no pueda tener cuidado con los toros es un frog sí, es cierto ok lo agarré el agua pescadito ay 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 mamma mía no, es un niño pero es ok no cojo no cojo no reconnecto por qué Aten извés și no ni pas la segunda que Savi ¿Qué es la droppy? Ah, hola. Ok, es otro. ¿Qué es la droppy? No sé. Adiós. Al agua. Oh, I got one. ¿Ves? Oh, I... Hey. Come on, come over here. Oh, it's a little better than that one. That's better. Yeah. Ok. Otro bass. Oh. It's a nice one. Oh. Vamos a ir la boca. Ok. Ya... Perdí la cuenta. Cuatro o cinco, maybe. I don't know. Ok, vamos a regresarlo. Oops. He's gone. He's going. That would have been three. Ok. ¿Verdí? Cae tu peces, chicos. No, hay más. Just give me a second. Just give me a second. Let me take it off the... Ok. Let me take it off the other side. 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 Yeah, I know. Ok, another fish. Es muy pequeño, dicen ellos, pero para mí está bien. Es que... Crece más... Adiós. No, what is this? Ha, ha, ha. Bullhead? Yeah. Yeah. Do you want me to put it back inside now? Huh? Do you want me to put it inside now? I see ya. Woo! I don't like these guys. Ok. I like these guys, but... No, no. I have to take it off. I don't. Yeah, a little one. Ok, little plug-in. Stop. Even this one, I get it from the leaf, you see? Yeah. Usually, I... Another plug-in. Vamos a regresar. Ok. Then... Take it out. Take it out, that one. Parece que den agarró un pescado más. I think I... Throwed it in there. Oh, what is... I said, what is so red? It went all inside? How's the hook? Yeah, it's kinda... It's in there again. Yeah, I keep catching them in the back of the throat. Let me see. Did you get your pliers? Yeah. Where are mine? That's the question. Okay. You know the... You didn't put it back when it went there? For the ribs? No? It's a huge hook, yeah? It's a big one, yeah? It's a big one. no se lo comió todo no se lo comió ¿Como no? ¿Está bien? Oh, sí. Sí, es un poco. ¿Como? ¿Como posible? ¿Como posible? No necesito la foto No necesito la foto ¡Wow, Rafi! ¡Es enorme! ¡Wow! ¿Cuántos? ¿Qué tiene en el círculo? ¿Qué tiene en el círculo? ¿Qué tiene en el círculo? ¡Para una vez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos otra vez! ¡Otra más! ¡Ah! ¡Vamosoldados! Jame aquella una vez ¡Caminезo! ¡Oh, hojue un círculo! ¡Hey! ¡Otro pescado más! Se llamo como ¿Cinco o seis? ¡S yeterSO! ¡Sí! ¡No has to it! bien 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 espera un segundo 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 no puedo ver donde está un segundo un segundo un segundo hay un segundo que pasa que pasa unas un segundo un segundo Llegó, llegó grandote, tanto esperado en plásticos.